¡Suscríbete al canal! Tienes razón. Voy a cambiar. Ah, vas a cambiar. Bueno, empieza por las cortinas. Es un regalo de mamá, la cortina. La parrilla. No, la parrilla está... Es un tornillito de juta. El bidet. Solo tira agua caliente. Para que reine la paz en casa... Hola, pará también. Vení a Easy y dejá la pipí-cucú en el momento del año que más la disfrutás. Con Easy tu casa es... EntreCasa. Dulce EntreCasa.